Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El delegado de rentas en nuestra ciudad, Julio Ledesma, dio a conocer a todos los contribuyentes que los vencimientos comienzan el 13 de noviembre. Sí, ya empiezan los días del vencimiento a partir de la próxima semana. O sea, que a partir del día 13 de noviembre comienzan los vencimientos, ¿no es cierto?, para aquellos contribuyentes comunes del Impuesto al Ingreso Bruto. Aquellos que tienen alguna mora, deuda, ¿se deben acercar a la oficina para regularizar su situación? Sí, todos aquellos que tengan una situación, siempre trato de recalcar a los contribuyentes de que cuando tengan una situación con la Dirección General de Renta, que se acerquen a hacer las preguntas pertinentes, ¿no es cierto?, de cuál es la situación que ellos tienen en ese momento, si es por Ingreso Bruto, Impuesto Inmobiliario Básico Imponible, Impuesto de Sello, estamos siempre en las órdenes para poder atenderlos y darle, ¿no es cierto?, toda la iniciativa que tiene Renta, ¿no es cierto?, con esa situación que ellos puedan estar atrasadas, ¿no? Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21.30.